Son las 2.30 de la tarde y de esto también debe enterarse. En marzo la inflación subió 4.42% al total, a pesar de ello el aumento en los precios de las mercancías y servicios fue de menos del 1%. Asesinan a balazos a Julián Bautista Gómez, exalcalde de Amatenango del Valle, fue edil de 2018 a 2021 y buscaba reelegirse. Como el hombre araña, así escapó un reo del penal número 5 de San Cristóbal de las Casas en Chiapas el pasado 4 de abril. Mientras pasaba lista, escaló la pared y huyó. No ha sido reaprendido hasta el momento. Condena el Vaticano el cambio de sexo, la teoría de género y los vientres de alquiler. En una publicación titulada Dignidad Infinita lo describe como afrentas a la dignidad humana. Marzo fue el mes más caluroso de la historia, además fue el décimo mes consecutivo más cálido a nivel mundial. Esto se debe al fenómeno del niño, producto del calentamiento global.